El mercado local cierra con fuertes pérdidas debido a una caída generalizada de los commodities, ante el temor de que el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos se intensifique. Los metales básicos y preciosos cayeron ante la fortaleza del dólar, ya que los inversores buscaban refugio antes del jueves, fecha en la que se vence el periodo de comentarios públicos en Estados Unidos sobre propuesta del gobierno para aplicar nuevos aranceles a las importaciones chinas. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento publicó que la actividad fabril de Estados Unidos se aceleró en agosto a su mejor nivel de más de 14 años. El índice se ubicó en 61.3 desde 58.1 registrado en julio. El tipo de cambio subió en 0.58% cerrando en 3.32 soles en línea con la fortaleza global del dólar en los mercados emergentes. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.